ya buenos días vamos a ver entonces la tarea de la primera tarea del curso de la unidad 1 que está en la carpeta en nuestro repositorio en la unidad 1 tarea hay tres archivos el cuadernillo y un archivo comprimido entonces abrimos el cuadernillo las instrucciones generales de la tarea es primero que se puede trabajar en grupo de dos máximo dos estudiantes lo segundo es que esta es una más bien una recomendación que ustedes tomen este cuadernillo y lo copien en un repositorio de ustedes está relacionado entonces la 2 con la 3 la 3 es que su tarea quiero que la versionen usando un repositorio privado de github y en esa tarea entonces quiero que copien quiero que hagan una copia de este cuadernillo cómo se hace un repositorio privado de github desde la interfaz de github aquí por ejemplo en el signo más o en la pestaña verde new cualquiera de los dos signo más se puede hacer nuevo repositorio y tienen que pinchar acá en la opción privado y ahí con eso van a haber creado un repositorio privado de github luego por ejemplo voy a abrir el repositorio de info 147 para mostrarles cómo agregar a cómo agregar un colaborador su repositorio privado entonces van acá a la pestaña settings en la pestaña settings está este tab que se llama manejo de acceso manage access va a pedir su password y acá se puede invitar tanto otros usuarios de github como equipos completos de github entonces aquí es donde tienen que invitar a su compañero e invitarme a mí entonces versionan su trabajo usando repositorio privado agregan a su compañero y me agregan a mí mi usuario de github es pechoice y ahí acabamos de ver cómo se hace esto por supuesto sean leales y honestos trabajen en su grupo pueden discutir entre ustedes incluso no me molesta tampoco que que discutan entre grupos pero que el trabajo del cuadernillo lo hagan lo hagan ustedes ya finalmente como como respaldo entreguen el notebook o su código completo por correo bueno esta esto es solamente como 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 respaldo porque yo voy a tener también el histórico de su trabajo observando los commits que hacen en github ya después voy a dar algunas recomendaciones de cómo trabajar de cómo trabajar con github vamos entonces a la tarea en sí que lo que vamos a hacer es explorar los datos de COVID que estuvimos viendo hace algunas clases atrás pero ahora más en profundidad más países más con datos hasta la fecha que es la base de datos que mantiene la universidad Johns Hopkins entonces aquí hay un enlace por si quisieran para hacer sus análisis más adelante ver más detalles de la base de datos aquí hay un enlace que lleva a a las tablas que a la base de datos en sí ya que son que son muchas muchas tablas están organizadas como datos diarios recolectados por país y como datos y como datos globales acumulados que son los que vamos a ocupar ahora entonces brevemente bueno en el zip el archivo zip que está que está adjunto al repositorio tienen la versión de los datos que yo quiero que ocupen que son las que tiene para que todos ocupen los mismos que son los datos hasta el 16 de junio que es donde yo hice ayer un 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 clon de lo siguiente esta carpeta COVID data time series son todos estos time series COVID-19 confirmado muertes y recuperado ya entonces esta es la fuente de los datos de ellos los saqué entonces esta esta pestaña en particular tiene tiene información que podría ser útil para su análisis y esta también ya se fijan hay un poco más de detalle más de detalle de 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 qué son de qué son las columnas ya y de las métricas que guardan entonces lo primero es descomprimir el archivo por supuesto van a ver que al descomprimir hay cuatro archivos ya aquí está explicado lo que es cada uno los primeros tres los que parten con COVID los CCD que parten con COVID son de la de la base de datos John Hopkins que acabo de mostrar ya que cada cada fila de este CCD es una región en particular de un país ya que tiene latitud y longitud y una serie y luego una serie de tiempo una seguidilla de de números enteros ya asociados a una fecha asociados a un día en particular para cada país entonces confirmados es el número de casos totales ya que han sido reportados como COVID 19 positivos entonces el número de casos totales se refiere al número de casos acumulados a la fecha ya no son los casos nuevos los recuperados son los que se han reportado como recuperados significa que se recuperaron de la enfermedad ya y las muertes son aquellos casos que se han reportado aquellos casos de decesos que se han reportado por causa de COVID ya luego hay un cuarto archivo que es este de la población mundial que tiene una lista también cada fila un país no son exactamente los mismos países que están en estos tres ya que tienen hartos indicadores y entre ellos la población al 2020 que es el que vamos a ocupar también en esta tarea porque queremos contrastar datos poblacionales con cantidad de casos ya por ejemplo para calcular la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes que eso requiere requiere la población ya entonces como sigue este cuadernillo está seleccionado ya y en cada sección van a encontrar varias instrucciones y preguntas se pide entonces que ustedes lean estas preguntas ya y completen con sus resultados se requiere por supuesto que para cada una de esas preguntas ya ustedes van a tener que escribir pequeñas rutinas de Python entonces aquí por supuesto se va a dar importancia se va a evaluar el resultado que obtienen pero también la eficiencia de su solución o sea si resuelven con la herramienta correcta por ejemplo con la función con ciertas funciones que hemos visto de Nampy o Pandas versus hacer un for por ejemplo y hacerlo de forma manual la idea es privilegiar el uso de las librerías del curso para tener soluciones que no solamente obtienen el resultado sino que también son eficientes ya entonces vamos a repasar brevemente qué es lo que hay en cada sección hay una primera sección que llamé preparación de datos ya que se pide que tomen el archivo hay una parte hay que estar de nuevo subseccionado entonces aquí aquí es donde por ejemplo para para versionar y trabajar en grupo ya una opción ustedes no tienen por qué entregarme o sea yo quiero su respuesta y su análisis pero no es necesario que me entreguen este cuadernillo tal como está entonces si les acomoda una opción para trabajar en github en grupo podría ser que ustedes particionen este cuadernillo ya y que lo separen por ejemplo en las secciones y así pueden trabajar al mismo tiempo en distintas secciones sin caer tantos en conflictos ya es muy fácil ustedes van a file ya pueden hacer make a copy hacen una copia del cuadernillo y después le borran no tienen para qué copiar y pegar simplemente hacen una copia y después le borran los bloques que por ejemplo son de las secciones las secciones 2 2 y 3 y así tienen un cuadernillo que es solamente de la sección 1 por ejemplo otra forma de trabajar sería tener este cuadernillo pero escribir los códigos en un script de python que después ustedes llamen las funciones aquí no que sería también la forma que estudiamos cuando vimos las buenas prácticas y hay dos consejos para trabajo trabajo grupal en este en el cuadernillo lo otro también pueden aprovechar de activar el esa la app de github review nb ya si quieren trabajar más fuerte con la segunda opción que es mantener el cuadernillo completo entonces pueden usar review nb para así ir revisando cada cambio que le hacen al notebook de manera más simple entonces volviendo a la tarea en sí entonces hay una parte que es de preparación de datos ya un análisis preliminar que siempre es algo bueno de hacer antes de meterse de meterse a importar o parciar especialmente si son archivos de texto plano como en este caso que son CCD revisarlos ya entonces aquí yo les doy alguna algunas funciones de bash ya headcat y wc para hacer algunas operaciones sencillas ya mostrar las tres primeras líneas contar el número de filas entonces así rápidamente podemos podemos estudiar qué es lo que hay en estos archivos luego responder a qué corresponden las filas y columnas lo pueden hacer viendo el header viendo la primera fila ya y según ustedes qué tipo sería más adecuado para cada una eso me refiero si si ustedes consideran que es más adecuado un booleano o entero un flotante un stream ya qué tipo qué tipo de de python o más bien de cualquier lenguaje de programación en general una vez hecho ese análisis preliminar se pide que creen un data frame de COVID-19 confirmados ya aquí hay algunas instrucciones como quiero que yo haga en este este data frame qué quiero que ocupen de índice columnas que quiero que eliminen ya y un detalle de este lo podríamos revisar al tiro bueno voy a mostrar cómo cómo se hace el primer punto pero no importa voy a mostrar entonces las tres primeras líneas de COVID confirmados para ver simplemente el GED y los tres primeros países entonces la primera la primera columna que es provincia la segunda columna es país ya y la mayoría de los países tienen la la provincia vacía ya porque la mayoría de los países se se miden solamente a nivel país y no no a nivel de región ya entonces si si un país tuviera tuviera metido por regiones tendría no partiría con una coma ya sino que partiría con el nombre de la provincia por región entonces para para tener a todos los países como de forma equitativa yo les pido que ustedes reduzcan esta columna de provincia ya de provincia de provincia o estado ya que la reduzcan o sea yo quiero quiero que devuelvan un data frame que no tenga provincias que esté solamente a nivel de país ya luego se pide que estudien el segundo ccb o sea el perdón el cuarto ccb que es el de población ya que de hecho se llama población mundial así que le voy a cambiar aquí el nombre población mundial ya utilizando el nombre de país como como índice y eliminando todas las columnas excepto la columna de población ya o pueden simplemente importar directamente solamente la columna de población para eso tienen que revisar el ccb y ver en qué lugar está y finalmente lo que quiero que hagan es un merge ya una unión de estos dos data frames quiero entonces que a todos los países que hay acá en covid confirmados le pueden asignar una población ya y a los que no bueno descartarlos porque hay algunos países como dije los países que están acá y los países que están acá no calzan perfectamente ya no sé por ejemplo esta la covid-19 considera como un país las islas malvinas ya por clan en cambio población mundial no lo considera como un país no estoy seguro si lo considera como parte de argentina o parte de inglaterra pero al hacer entonces el merge van a darse cuenta que algunos países que están acá no van a recibir población y que son unos poquitos y estos casos justamente más como incluso de 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 muy pocos casos covid y muy pocos habitantes que entonces en este caso por simplicidad los vamos a descartar ¿ya? los países más importantes yo me aseguré que tengan un match ¿ya? entonces con el merge de estos dos data frames vamos a trabajar de aquí en adelante y se pide que hagan esto mismo para covid recuperados y covid muertes entonces van a hacer un merge de confirmados con población mundial de recuperados con población mundial y de muertes con población mundial ¿ya? o si quisieran pueden hacer un merge un merge completo de todo ¿ya? eso es opcional ahí ustedes pueden hacer lo que les facilite más las siguientes tareas entonces las siguientes tareas los dos puntos siguientes son de análisis esto era solamente de preparación entonces en el análisis se pide que ustedes hagan primero un análisis global un análisis más macro más estadístico ¿ya? primero en base a cantidades totales mundiales significa que en este primer punto no me interesa lo que pasa en cada país sino que quiero los números a nivel mundial ¿ya? entonces ustedes ya saben qué significa eso reducciones con el número total de confirmados el número total de casos cerrados ¿ya? que son los recuperados más los decesos y el número de casos activos COVID que son los confirmados menos los que se han cerrado recordemos que que recuperados decesos y confirmados son todos son todos valores acumulados ¿ya? entonces para tener los que tienen COVID ahora necesitamos a los confirmados restarles los casos que se han cerrado ¿ya? estos son como terminología que se ocupa usualmente para presentar estos datos luego esto va a ser el número en base a eso yo creo que calculen algunos porcentajes por ejemplo ¿cuál es el porcentaje de casos activos con respecto a los confirmados los decesos con respecto a los cerrados y los recuperados con respecto a los cerrados ¿ya? entonces ahí podemos ver por ejemplo cómo se compara el porcentaje de personas que se han recuperado versus el porcentaje de personas que han muerto del total de los casos cerrados entonces esto es súper súper macro un par de números para todo el mundo lo siguiente todavía es macro pero es una reducción de otro tipo porque aquí lo que quiero es que reduzcan todas las series de tiempo a una sola a una sola a una sola serie entonces fíjense yo aquí para esto yo les estoy pidiendo que trabajen solamente con para estos dos con la cantidad total al 16 de junio ¿ya? en cambio acá se pide que que estudien la serie de tiempo completa ¿ya? y se fijan se pide la cantidad de casos confirmados nuevos recuperados nuevos y decesos nuevos por día recuerden que estas series de tiempo están acumuladas ¿ya? significa que que en el día 2 están los del día 1 más los nuevos del día 2 en el día 3 están los del día 1 los del día 2 más los nuevos del día 3 ¿ya? entonces es una operación muy sencilla que ustedes tienen que hacer si lo que quieren es traducir a casos nuevos ¿ya? ya sea confirmados recuperados o decesos ¿ya? luego yo les pido que calculen algunas métricas ¿ya? esto nuevamente usando valores a la fecha y aquí yo lo que quiero es que 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 hagan transformaciones que hagan ordenamiento que hagan búsqueda esas son las operaciones que quiero que hagan entonces en base a la fecha actual a la última fecha nuevamente que es el 16 de junio calcular algunas métricas que también son típicas la tasa de incidencia la tasa de recuperación y la tasa de mortalidad entonces incidencia es los confirmados divididos la población total por 100.000 ¿ya? esto es lo que usualmente llaman los casos confirmados por 100.000 habitantes casos recuperados por 100.000 habitantes y decesos por 100.000 habitantes entonces estas métricas que están normalizadas con población son importantes después para el caso para lo que sigue donde vamos a comparar distintos países porque si como los países tienen poblaciones muy distintas si no normalizamos por población en realidad las comparaciones no nos van a decir mucho entonces entonces se pide que encuentren que calculen estas métricas ¿ya? y que encuentren los cinco países que tienen mayor y menor tasa de incidencia mayor y menor tasa de recuperación mayor y menor tasa de mortalidad y luego que que busquen dónde está Chile para cada una de estas métricas ¿ya? y a qué países se parece más y cualquier cosa que usted pueda discutir o comentar sobre lo que encontró aquí todo eso suma puntos ¿ya? el último paso tiene harto puntaje pero tiene una descripción breve pero es harto trabajo ¿ya? porque aquí simplemente es aquí estamos manipulando las tablas que teníamos antes ¿ya? aquí lo que vamos a hacer es construir una interfaz y esta parte entonces es más gráfica y es una interfaz interactiva entonces quiero que ocupe mat.lib y ip.widgets qué es lo que vamos a lo que se va a subir ahora en la sesión que corresponde a la semana que sigue ¿ya? esa sería entonces la última clase de la unidad 1 ¿ya? y aquí están algunas instrucciones sobre esta interfaz lo primero es que esta interfaz tiene que permitir escoger dos países ¿ya? y no dos países cualquiera de la tabla sino solamente países pertenecientes a la UD entonces aquí hay un enlace a la Wikipedia donde pueden ver qué países pertenecen a la UD la interfaz tiene que mostrar tres gráficas ¿ya? con las series de tiempo de casos confirmados recuperados y decesos ¿ya? y ambos países se tienen que poder ver en estas tres gráficas ¿ya? y además la interfaz tiene que tener un control un control que me permite escoger si yo quiero ver confirmados recuperados y decesos acumulados valores diarios o tasas por 100.000 habitantes como las que están acá ¿ya? y una vez que tenga la interfaz estudiar el caso de Chile ¿cómo se compara Chile con otros países de la OCDE? ustedes pueden seleccionar algunos países y hacer una comparación ¿ya? la idea es comentar y discutir sobre sobre sus observaciones ¿ya? finalmente hay un bonus que es ya para el que quiere profundizar más hay un proyecto de Jupiter que se llama Viola ¿ya? que permite construir una aplicación web a partir de un cuadernillo Jupiter entonces la aplicación interactiva por ejemplo que ustedes van a hacer se va a convertir en una aplicación web ¿ya? una aplicación web que después ustedes pueden servir por ejemplo con Heroku aquí yo puse aquí parece que me equivoqué porque pegué el mismo link dos veces pero voy a poner el link el link correcto voy a poner el link correcto porque hay un ejemplo dentro de Viola hay un ejemplo de cómo usar Heroku ¿ya? eso entonces esa aplicación web que ustedes hagan se va a ver muy similar por ejemplo a otras hay otras hay varias otras hoy en día aplicaciones web que permiten ver por ejemplo en el World o Meter hay algunos de los números que yo les estoy pidiendo que calculen ¿ya? entonces bueno sirve sirve para que lo para que revisen ustedes van a tener datos al 16 de junio pero sirve para que revisen por ejemplo que estén en el orden que los números estén bien calculados entonces aquí se pueden ver por ejemplo global, mundial lo que está pasando en el mundo y algunos números por países ¿ya? entonces ustedes podrían podrían servir su aplicación y van a tener una interfaz gráfica que podría ser digamos como competencia a estas otras que están acá eso por Slack entonces voy a dar las fechas de las fechas de entrega tentativas y de ahí las vamos discutiendo a medida de cómo vaya el avance voy a detener entonces la grabación la grabación